Estúpidos, en el pasado el problema ha sido que la sociedad nos ha enfrentado, nos ha sido imposible ver la verdad, hemos estado luchando por dos metros cuadrados de terreno, eso es una mierda hermanos, todo nos pertenece si queremos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Una puta mierda! Todos parecen la mierda Bueno, esta se la quiero dedicar a la gente que dice que hacemos ruido y que estamos locos, ya ves tú. ¡Ni puta idea! Que estuviéramos locos y hiciéramos ruido daríamos canciones tan bonitas como esta. ¡Buenas noches misa! ¡Buenas noches radicas! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡No es lo que nos gusta nostio! ¡Buenas noches! ¡Los abajados! ¡Se van a caer! ¡Ven por 들어�! ¡Ven por la igitad! ¡Suscríbete! 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 Pero suelta, amor, me iba viendo cuando te miro me contó R.I.P. Res in peace Busse que sacas en el flujo y mi mal R.I.P. Res in peace Busse que sacas en el flujo y mi mal R.I.P. Res in peace Busse que sacas en el flujo y mi mal R.I.P. Res in peace El nació por amor un día libre Libre como el viento, libre como las estrenas, libre como el pensamiento R.I.P. Res in peace I remember when, I remember, I remember when I lost my mind There was something so funny about my face Your emotions had an echo in so much space Does that make me cry? Oh, baby, baby, how was I supposed to know? That something wasn't right here Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go And now you're right outside, yeah Show me how you want to feel I'm behind me 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 My loneliness I'm behind me I'm behind me I'm behind me I'm behind me Además, si son a música son porrazos The music never para Lo que pasa es que durante el día la reduce y a partir de las once y doce, de la noche empiezan a darle traya Htavash eight days, five days But, hijos, no hay quien duerma La música nunca para Para aguantar tanta fiesta Siempre viene muy bien Tener al Es lindubriqueno Toda, toda, toda Te necesito Toda Como antes Oh, ah, ah Me compro Aventillo Muy loco Distraído Te necesito Tanto Como antes Como antes No antes No antes No antes No antes No antes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la mierda!